En su último informe, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales, revelaron que las empresas agroexportadoras liquidaron 3.545 millones de dólares en mayo pasado. Esta cifra es un récord para ese mes en relación a los últimos 18 años y además muestra un incremento del 16,9% respecto a abril. Así mismo resultó 82,2% superior en la comparación interanual. Así en lo que va del año, el campo le ingresó al gobierno 13.301 millones de dólares.